Hola a todos por la invitación, voy a ir un poquito rápido porque hay una primera parte que voy a pasar más rápida, pero quiero admitir que aunque está orientado a la posición online y el portfolio online de los artistas para vender sus piezas en internet, puede estamolarse esta metodología o esta manera de trabajar que es tan importante ser hecha mismo para los artistas, jóvenes artistas e investigadores, a cualquier otro ámbito que sea susceptible de hacer visual su producción, prácticamente cualquiera. Partimos de la base que se habla de emprendedor y un artista a veces se encuentra extraño en esa nomenclatura, aunque curiosamente alguna buena parte de la metodología del artista ha servido para ese espíritu creativo que se ha aplicado incluso a la ciencia económica, etc. Pero sí que es cierto que a un artista le cuesta a veces, a un creativo le cuesta a veces ser su propia persona de marketing, una persona que venda. No obstante, los cambios en el modelo de arte han hecho que los artistas no tengan más remedio que unos con placer y otros con menos placer abarcar una parte de su obra que es ponerla en el mercado y ponerla al servicio, no tanto asequible, sino asequible a un público que de momento le era cerrado anteriormente y que ahora de repente se le ha abierto. Hay un entorno nuevo de negocio online para los artistas, tanto los que parten de instituciones privadas, públicas, galerías, museos, etc. Y luego está la estrategia propia del artista, que es donde va a parar más del posicionamiento online. ¿Cómo tendrías que mostrar tu obra cuando tu obra se va a comprar por una imagen y no por la obra en sí? Hay una estrategia de venta online creciente, es un negocio que no ha parado de crecer en los últimos años y que se ha disparado de manera espectacular en el último año, ha sido un récord de venta. Hay, por tanto, mucha experiencia, una fallida y otra no, de fusiones de Sotheby's con Amazon, de Sotheby's con eBay, Agnes, Christie's, Amazon, etc. Algunas de ellas sobrevivieron, otras no, porque el mercado quizá aún no estaba más duro, pero lo que es cierto es que algunas, como Padre Lake o Christie's, que son las claves, están enfocando su negocio cada vez más al negocio online. Por tanto, los artistas no van a tener más remedio y de hecho hay una buena artista más que una mala, aunque a veces los artistas la vean como una noticia no tan buena para ellos porque le hace trabajar de una manera diferente. Han cambiado el mercado absolutamente, ha pasado lo mismo que pasó en la música, ha pasado en el mercado de arte en los últimos años, la calidad de los datos que se sube, la usabilidad, el mercado online está cada vez más maduro y la confianza que se tiene es el mercado online. Han hecho que se hayan desarrollado empresas que son de un enorme alcance de subasta online, el mercado secundario y el primario y plataformas de venta online, como algunas de esas cosas harán, otras no, pero que se mueven una cantidad grande de obras y, por tanto, de transacciones económicas. El uso de las redes sociales por parte de galerías, museos y casas de subasta ha sido, digamos, el elemento que ha hecho cambiar todo y donde el artista se ha encontrado cómodo. Y, por tanto, ha habido una revolución, como decía, que sobre todo ha sido en el mundo de los datos, por ejemplo, Arlet, ahora mismo la que soporta todos los datos de los artistas a nivel mundial, Padre Leitz, que es el mundo de la subasta, el mercado secundario, pero, curiosamente, uno de los que más revolucionó el mercado en el mercado del arte es Instagram, al que todos conocemos, al que todos nos sentimos cómodos con ese tipo de usabilidad. La segunda parte, también, ¿qué estrategia tiene el artista? El creativo, el diseñador, cuando se encuentra con una posibilidad histórica, porque, de repente, no tiene la necesidad o no depende de que algún coleccionista venga a su estudio o de acceder a una galería que le va a imponer un porcentaje sobre su obra, etc. Puede utilizar los portales de venta online, el mercado está subiendo cada año un 20% la venta directa, o utilizar las redes sociales. Algunas pistas serían utilizar puertas de venta online, unos son, obviamente, de pago, otros no, hay muchos libres, y, de hecho, hay algunos que son muy, muy específicos para artistas, y donde entran los coleccionistas o los dealers, incluso las galerías que han tenido que cambiar su módulo operandi también, y, de repente, van a acceder a un artista que tiene ya una gran presencia en la red y le van a ofrecer un extra, llevándola a ferias, etc. Por otra parte, utilizar las redes sociales para promocionar la obra es algo que ya están haciendo prácticamente todos los jóvenes artistas y los no tan jóvenes también. Hay que tener precaución, a veces genera mucha frustración, consume mucho tiempo de tu tiempo, porque tendrías que estar creando una pieza artística, y conseguir que la audiencia sea fiel implica también un trabajo. Es decir, tendrías que quitar la gorra de artista y ponerte la de social manager varias veces al día. Entonces, también hay que tener en cuenta que las redes sociales se ofasan sobre todo para socializar, no exactamente para comprar, pero que son una fuente de conexión importante para derivar a tus sitios donde sí puedes vender. Usar en las redes sociales también es fundamental, tienes tu audiencia potencial, sobre todo es muy importante mostrar bien la pieza, porque por primera vez en la historia las piezas no se compran. Viendo la pieza, si eres un artista digital, estás muy conectado a tu propuesta, si eres un animador, alguien trabaja en audiovisual, pero si eres un pintor, un escultor, de repente tú empiezas a bajar la atención por la imagen. Entonces, esto es una interferencia que puede ser muy buena, pero que si la imagen no es muy buena, es muy mala la interferencia que hacen. Pinterest e Instagram son algo más que otras redes sociales para los artistas, han revolucionado bastante el mercado del arte, y sobre todo se indica que si siempre a los jóvenes artistas que deriven ese tráfico, a un blog o a una web donde sí pueden vender, donde podrían vender y de hecho tenemos asignaturas de arte, de mercado, de legislación, etc., para que también lo hagan de una manera segura, coherente, donde tengan algunos ejemplos de grandes éxitos, lo tenemos en National Lawsor, que tiene una máquina de internet, que pinta, viaja y vende como arte, es un arte también, digamos, que ya vende muy bien, y son ejemplos que ponemos muchas veces a los estudiantes, y el ejemplo de Instagram, como el gran revolucionador que ha venido a hacer que en el arte pase como en la música, ¿vale? de repente las cartas se han cambiado, se han vuelto del revés, se ha cambiado el juego, absolutamente, y el juego ahora recae mucho más en el entorno digital que ese artista sea capaz de establecer en la web. Algunas pistas, muy rápidamente, no sé cuánto me queda, pero Dios me imagino que poco, 2 minutos. Gracias, creo que muy bien. Mucho mejor en inglés, esto es un tema que yo continuamente le digo a los estudiantes, sobre todo en las asignaturas relacionadas con difusión de proyectos, metodología de proyectos, etc. Mucha comunicación, imágenes de muy buena calidad, y textos, etc. Los vídeos son fundamentales, los vídeos, el audiovisual es ahora mismo un reclamo absoluto, y ahora contaré un poquito un porqué, proteger la autoría, comparte, comparte y comparte, pero protégete, y crea una web, un blog, donde tú puedes derivar tus visitas y podrías establecer incluso una tienda online. En ocasiones, estas tiendas online pueden ser, se utilizan con plataformas, que ya existen o no. Algunas pistas más, intentar hacer entender a los artistas que no es lo mismo un currículum que una biografía corta, que un statement, que es casi obligatorio para un artista, es casi explicar tu visión, tu filosofía, de una manera sencilla, sin un engaje rebuscado, que cualquiera puede entender, que es que ando buscando, haz comprensible tu obra. si vas a construir un material gráfico, que es obviamente imprescindible, tiene, entre otras cosas, porque como he dicho, tu obra se va a vender por ese material gráfico que tú sueltes, es muy poco probable que algún coleccionista de Francia vaya a venir a tu estudio, que puede estar en un pueblo de la Sierra de Jaén, pero sí es muy probable que lo veas en internet si tú lo posicionas bien, con lo cual esa obra tiene que estar muy bien descrita, darle cariño a esa obra tuya, todas estas cosas son importantes, y el nuevo portfolio digital, por excelencia, que viene de muchos de las manos de los artistas relacionados con la animación, con el 3D, etc., pero que se ha abierto sobremanera a cualquier tipo de empresa de producción o de artista, que son los showbills, y que son también conocidos como son graphics, que en realidad es un portfolio, un movimiento, no es otra cosa que tú, tú, muy pequeñito, es casi como un anuncio, como lo que tendrían a ser los anuncios de televisión para las marcas, para ti es una secuencia de 45 o 90 minutos, muy cuidada, formada por lo mejor de tu trabajo, solo lo mejor, y incluyendo también tu contacto. Esto, a poco que uno empieza a buscar showbills en internet, es que hay, no solo de artistas, incluso hay de artistas plásticos, pero hay showbills de arquitectos, de empresas, etc., y ahí hay, esta es la última, algunos portfolio online, que se me crean, muchos de estos son gratuitos, que son muy, muy, muy visuales y en donde no hay un estorbo, digamos, de la web, es decir, que lo importante es la obra y, pues, buena suerte a todos los que se animen. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.